Uno creería que las elecciones de 2020 han terminado, pero aún se están llevando a cabo litigaciones en un gran jurado de Georgia. Como sabemos, un gran jurado especial ha devuelto un informe en el que ha recomendado que se presenten algunas acusaciones. Pero ahora ha hablado la mujer que dirigió el gran jurado especial y ha causado un gran revuelo. Hablamos con Eric Larson, quien cubre las noticias de tribunales y política para Bloomberg. Gracias por estar aquí, Eric, cuéntanos sobre esto. Fue bastante inesperado. La presidenta de este jurado se llama Emily Kors, tiene 30 años, y realmente nos sorprendió a todos al realizar una especie de gira de medios, en la que habló con los reporteros y apareció en la televisión explicando lo que sucedió, no necesariamente en las deliberaciones, pero sí habló del funcionamiento interno del gran jurado y de algunas cosas extravagantes que suceden. Y la verdad es que ha dejado a todo el país atónito. Nadie entiende por qué decidió hacer público este tipo de detalles, en especial en un caso tan políticamente cargado. ¿Puede hacer eso? ¿Es legal? O sea, este es un gran jurado especial, pero el gran jurado federal son cosas muy secretas. Se supone que no debes hacer eso. Así es, es muy secreto. Pero hasta donde sabemos, las deliberaciones no han sido reveladas. Pero hemos escuchado a algunos expertos legales que señalaron que en Georgia, si el estado decide seguir las recomendaciones de este gran jurado especial, buscaría acusaciones de otro gran jurado. Entonces, en realidad es una etapa separada del gran jurado que finalmente emitiría acusaciones, lo cual da un poco más de protección al caso. Implica una mala imagen para el fiscal del distrito, por supuesto. Pero todavía queda otra capa de protección al tener este otro gran jurado que debería ser convocado para emitir acusaciones reales. Pero hay quienes han afirmado que todo esto es político, algunos de ellos tal vez incluso fueron presidentes. Y si, efectivamente hay una acusación, si van a juicio, pueden apostar a que eso se mencionará. Absolutamente, es decir, hemos hablado con expertos legales que normalmente son muy críticos de Trump y de sus maniobras legales y demás. Y aún así, están de acuerdo con Trump en que lo que hizo la señorita Kors fue un poco inapropiado. Como dije, solo por la imagen y por cómo complica las cosas para el fiscal del distrito y cualquier posible caso criminal futuro. Pero también dijeron que, a pesar de la mala imagen que trae, y por decirlo de alguna manera, la mala toma de decisiones, es muy poco probable que socave cualquier potencial acusación. Porque, como mencioné, habrá otro gran jurado que escuchará la evidencia también. Y los jueces podrán ver el peso de la evidencia y cómo eso podría equilibrarse con cualquier resultado problemático de lo que dijo esta mujer. Debemos señalar que, según entiendo, el expresidente Donald Trump no es sujeto de esta investigación, ¿verdad? Estos son otros individuos. De hecho, Trump está siendo investigado, y como esta es una investigación criminal, mucha gente realmente espera que pueda ser acusado aquí. La diferencia es que él no fue llamado a testificar ante este gran jurado especial, mientras que muchas otras personas sí lo fueron, incluidos Rudy Giuliani y el alcalde de Georgia. Lo siento, el gobernador de Georgia. Así que, aquí existe la posibilidad de que Trump sea acusado. Por eso lo vimos arremeter con una declaración sobre la miembro del jurado que habló, y diciendo que era un tribunal ilegal y cosas así. Pero Trump asegura que ya ha sido exonerado en este caso, después de que aparecieran extractos del informe anterior. A pesar de que no hubo recomendaciones, y solo se hicieron públicos algunos extractos, Trump afirmó que era una exoneración total, y cuando se le preguntó a la presidenta del jurado sobre eso, se rió y dijo que le parecía gracioso.